vamos a empezar a ver se supone que todos deben saber la tabla a ver juan pedro bravo todos con su micrófono apagado juan pedro bravo cuánto es 4 por 7 28 muy bien y la segunda pregunta cuánto es 8 por 6 48 muy bien juan pedro bravo muy bien vamos a luciana campaña lucianita campaña cuánto es 3 por 8 luciana campaña a ver le voy a pedir que me contesten rápidamente porque si tienen el llavero lo van a estar buscando se supone que ustedes han estudiado su llavero bien luciana campaña nuevamente tengo la pregunta cuánto es 3 por 8 está luciana campaña o no está a ver ahí está luciana campaña estás uy no contesta alejandro cárdenas cuánto es 4 por 9 alejandro cárdenas 4 por 9 36 ya muy bien y cuánto es 6 por 6 36 36 muy bien excelente muy bien alejandrito eh qué hará casareto cuánto es 3 por 7 21 ya muy bien y cuánto es 8 por 9 36 ya muy bien Nicole Castillo cuánto es 2 por 7 14 ya muy bien y cuánto es 8 por 9 72 muy bien muy bien a ver Misael Chapa cuánto es 5 por 7 35 35 muy bien y cuánto es 6 por 9 o 9 por 6 que es lo mismo 54 muy bien Misael Chapa excelente Josías de Voto sí profesor estoy acá cuánto es 4 por 8 4 4 por 8 32 y cuánto es 9 por 8 9 por 8 72 muy bien ya apague el micrófono Asher Fajardo cuánto es 5 por 6 30 muy bien y cuánto es 7 por 7 7 por 7 49 muy bien excelente excelente yo veo que todos saben su tabla a ver Abigail González cuánto es 4 por 6 24 24 muy bien y cuánto es 9 por 5 45 muy bien Abigail Ángeli González cuánto es 7 por 1 7 muy bien y cuánto es 9 por 7 7 9 por 7 9 por 7 sí 60 y 62 a ver a ver de nuevo 63 9 por 7 hija 63 cuánto 63 ya muy bien ya cuánto es pasamos a Camila Quirós Camila Quirós cuánto es 4 por 4 16 16 muy bien y cuánto es 8 por 7 5 56 muy bien muy bien Lidia Ragnan cuánto es 5 por 3 5 5 por 3 15 15 muy bien y cuánto es 8 por 6 8 por 6 48 ya muy bien Pedro Sagasti cuánto es 3 por 9 3 3 por 9 o 9 por 3 que es lo mismo 20 20 6 3 por 9 o 9 por 3 cuánto es Pedro 27 normal hijito dime te escucho hijo 3 por 9 o 9 por 3 cualquiera de los dos igualito ya muy bien y ahora dime cuánto es 6 por 7 6 por 7 hijo 6 por 7 a mí sí ahí mismo a Pedro Sagasti otra vez 6 por 7 cuánto es 6 por 7 cuánto hijo 7 6 por 7 42 ya muy bien ya Miguel Sera cuánto es 4 por 9 4 por 9 es 36 muy bien y cuánto es 6 por 8 6 por 8 es 48 muy bien muy bien Miguel Sera Angelina Tejada ¿cuánto es 5 por 8 5 por 8 Angelina 40 40 ya muy bien y cuánto es no apagues tu cámara hijita cuánto es no apagues tu cámara Angelina ya cuánto es 7 por 6 42 42 muy bien Eliel Trillo ¿cuánto es 8 por 0 0 ya muy bien y cuánto es 9 por 9 81 muy bien Eliel Marvy no ha venido Leonardo Leonardo Yopla ¿cuánto es 4 por 8 4 por 8 Leonardo Leonardo ¿estás? ¿estás? ¿estás Leonardo? conteste sí o no Leonardo ¿estás Leonardo o no? Leonardo ¿por qué apagan su cámara Angelina Libia Juan Pedro? ¿qué pasa chicos? Leonardo ¿cuánto es 4 por 8? Leonardo prende tu cámara hijo 32 ya prende tu cámara hijo que no te veo voy a bajar puntos a los que no tienen la cámara prendida ¿cuánto es Leonardo? a ver ¿dónde está Leonardo? no lo veo Leonardo Leonardo diga presente presente ya ¿cuánto es 7 por 6? ¿cuánto es Leonardo ¿cuánto es 7 por 6? Leonardo ¿por qué no prendes tu cámara hijo? ¿7 por 6? ¿o 6 por 7 que es lo mismo? a ver hijo nos gana la hora ¿ya? ¿6 por 7 o 7 por 6? 4 por 2 ¿cuánto? ¿cuánto dijiste Leonardo? 42 ya muy bien listo bien ahora voy a invitarlo al niño Josué para que me responda a ver quiero saber cómo está Josué Josué te voy a preguntar ¿cuánto es 5 por 9? 5 por 9 45 muy bien ¿cuánto es 8 por 7? 8 por 7 53 56 56 56 muy bien muy bien hijo muy bien excelente bien chicos profesor a ver le voy a decir algo apague el micrófono la tabla chicos la tabla no es para que la tengan ahí de adorno la tabla es para que la estudien niño que no sepa la tabla de multiplicación no va a poder dividir y no va a poder hacer multiplicaciones de 3 de 4 de 5 de 6 cifras por eso que le estoy tomando la tabla es más chicos un alumno de cuarto para que pase a quinto debe saberse la tabla del 1 al 9 bien si bien la división todavía vamos a ir a trabajarla pero debe saberse debe saber multiplicar bien chicos nosotros ya hemos visto vamos a entrar a la clase chicos a ver le voy a poner un ejemplo a ustedes les mandan a comprar cajas de chocolates donde venden donde en esas cajas venden vienen perdón vienen 12 chocolates miren observen acá en cada cajita vienen 12 chocolates y les mandan a comprar 3 cajas ¿no chicos? le mandan a comprar 3 cajas entonces la pregunta sería la pregunta que sale inmediatamente es ¿cuántos chocolates hay? entonces lo que nosotros hacemos chicos es poner esto ah ya yo tengo 3 cajas en cada caja hay una docena de chocolates recuerden chicos que cuando le hablen de docena es porque hay 12 cuando le hablen de decena es 10 entonces en cada caja hay una docena de chocolates entonces como son 3 cajas acá yo voy a poner 3 por 12 ¿listo? 3 por 12 pero cuando llego a casa cuando llego a casa abro una de las cajas y le entrego digamos que en esa casa hay 6 integrantes entonces le voy a entregar voy a abrir una caja y le voy a entregar un chocolate a cada uno entonces voy a ¿qué voy a hacer? voy a sumar voy a multiplicar voy a quitar restar ¿qué voy a hacer cuando entrego un chocolate a cada uno? restar menos 6 miren chicos observen ojo ojito ojo chicos acá yo tengo dos operaciones por y menos hoy día vamos a ver operaciones combinadas nosotros hemos conocido 6 operaciones ¿no es cierto chicos? adición a ver todos juntos todos juntos adición adición sustracción 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 ¿qué es? multiplicación multiplicación dimisión dimisión dios potenciación potenciación irradicación apaguen entonces tenemos 6 operaciones pero cuando a mí me dan operaciones combinadas ¿por dónde empiezo? uy mi cabecita mi cabecita ¿por dónde empiezo? empezaré por las sumas empezaré por la multiplicación empezaré por la potenciación tiene un orden chicos tiene un orden vayamos al ejemplo yo tengo por y menos chicos según el orden de las operaciones primero se empieza por la multiplicación entonces ¿yo qué voy a hacer? voy a multiplicar 3 por 12 y 3 por 12 es 36 menos quedaría 6 y eso me va a salir 30 listo me quedan 30 chocolates pero ¿qué hubiera pasado? miren chicos si yo no conozco la operación el orden de las operaciones alguno de repente hubiera hecho esto miren chicos para que vean que tiene un orden a ver ¿qué tal si hubiera empezado primero a restar? 12 menos 6 6 y me quedaría multiplicar 3 por 6 ¿no? si primero resto porque acá primero he multiplicado ¿no? pero ahora ¿qué tal si resto mejor? 12 menos 6 6 y me quedaría 3 por 6 18 ¿es lo mismo chicos? ¿es la misma respuesta? no ¿cuál está bien? el de acá ¿por qué profesores está bien? porque hay un orden miren chicos esto está mal orden de las operaciones ¿y cuál es ese orden profesor? el orden es el que sigue cuando ustedes vean paréntesis se empieza dentro del paréntesis escuchen bien cuando ustedes en operaciones combinadas vean un paréntesis dos orejitas ¿ah? dos orejitas como la de su profesor orejasas ¿ya? cuando ustedes vean paréntesis se empieza por lo que está ya dentro del paréntesis pero lo que está dentro del paréntesis hay operaciones ¿y cuál es el orden de las operaciones profesor? bien observen todos atentos atentos como yo ya yo ya me olvido del paréntesis ya sé que puede haber paréntesis como no puede haber pero ¿cuál es el orden de las operaciones chicos? si yo veo que hay potenciación y radicación empiezo ahí chicos empiezo en las las potenciaciones y radicaciones entonces chicos en primer lugar ¿qué cosa es? potenciaciones y radicaciones segundo lugar ah ya ya hice las potenciaciones y radicaciones y después ¿qué hago profesor? sigue las multiplicaciones y divisiones pero ojo si yo veo miren chicos si yo veo vamos a borrar esto si yo veo 2 por 6 entre 3 por 5 así seguido ¡ojo! cuando yo vea varias multiplicaciones y divisiones se empieza de izquierda a derecha de izquierda a derecha multiplico divido multiplico ya cuando hay varias operaciones en una misma en un mismo término ya de izquierda a derecha y luego finalizo con las sumas y restas o lo que es lo mismo decir adición y sustracción ellos son los últimos ¿con quiénes empiezo? con las potenciaciones y radicaciones ¿con quiénes termino? con las adiciones y sustracciones pero ¡ojo! acá también pueden tener así 7 menos 3 más 6 ¿de dónde se empieza? chicos atentos porque yo veo que muchas veces hacen mal se empieza de izquierda a derecha cuando hay varias sustracciones o divisiones a ver lo voy a poner de otra manera ya lo voy a poner de otra manera profesor tengo una pequeña pregunta un ratito un ratito un ratito vamos a hacerlo de otra manera miren chicos miren miren acá 9 menos 6 más 2 empieza de izquierda a derecha cuando hay pura adición o sustracción 9 menos 6 3 más 2 5 sale acá pero ¿qué tal si yo no tomo en cuenta eso de izquierda a derecha? hay algunos que hacen esto miren ojito ojo atiendan hay algunos que hacen esto 6 más 2 8 9 menos 8 1 pregunto eso está bien me están haciendo caso me están haciendo caso están tomando atención eso está mal porque se empieza a izquierda a derecha y la respuesta es 5 ¿ya chicos? eso hay que tomar en cuenta no quiero ver alumnos que estén cometiendo esos errores ¿bien? entonces ¿cuál es el orden de las operaciones? primero paréntesis luego potenciaciones multiplicación y adiciones pero ojo cuando yo veo un paréntesis miren esta operación chicos miren esta operación profesor eso era lo que le iba a preguntar ¿qué pasa si esta operación? ¿qué hago yo acá en primer lugar? hago lo que está dentro un paréntesis pero qué hago a ver vamos a hacerlo de otra manera 7 por 8 menos 6 ya ¿qué hago primero acá? ¿la multiplicación o la resta? la multiplicación por supuesto la multiplicación porque primero es la multiplicación 7 por 8 ya ahorita lo voy a hacer a ver miren lo voy a hacer un ratito chicos lo voy a hacer apague el micrófono este es otro ejemplo ejemplo ¿qué tal si yo tengo 2 al cubo más abro paréntesis 7 por 2 más 3 y luego pongo menos 3 por 5 ¿qué se hace primero ahí? los paréntesis el paréntesis muy bien los paréntesis bien muy bien cuando hay paréntesis se hacen los paréntesis cuando no hay paréntesis se hace primero el orden que indico a ver acá sería primero 7 por 2 ¿no es cierto chicos? ¿cuánto es 7 por 2? 14 14 y quedaría perdón más 3 todavía queda el paréntesis lo demás lo copio igual miren chicos lo demás lo copio igual menos 3 por 5 lo demás lo copio igual ¿ya chicos? estamos observando ¿ya? bien ahora sigo paréntesis porque todavía no he terminado ¿cuánto es 14 más 3? 14 17 ya ahora pregunto ¿qué sigue? la potenciación la potenciación la potenciación ¿por qué no han dicho que primero es la potenciación? ¿cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 8 8 2 por 2 2 2 2 ¿cuántas veces? 8 3 veces 8 ya apague el micrófono chicos apague el micrófono bien chicos que lo demás lo copio igual ¿qué sigue? 3 por 5 la multiplicación porque ya no hay potencia no hay radicación entonces yo sumo 8 más 17 menos esto de acá que es 15 15 y ahí ¿qué sigue? de izquierda a derecha acá no hay orden sino que se hace de izquierda a derecha ¿cuánto es 8 más 17? 25 25 menos 15 ¿cuánto sale la respuesta? 10 ¿vieron chicos? entonces primero paréntesis vamos a ver profesor si dime profesor tengo una pequeña pregunta ¿qué pasaría si dentro del paréntesis hay una potenciación? ya que se hace la potenciación el orden ah sí claro es el orden el orden es a ver chicos vamos a recordar ¿cuál es el orden? primero potenciación y radicación segundo multiplicación y radicación y al final faltó los paréntesis profesor ya vamos a ver no profesor primero paréntesis profesor ya pero si no hay a ver pero si no hay paréntesis como en este ejemplo vamos a poner a ver apague el micrófono chicos a ver si no me apague el micrófono no voy a continuar ah bien vamos a decir que yo tengo así raíz de 36 ya raíz de 36 por 3 menos 5 al cuadrado a ver menos perdón menos 3 ahora vamos a poner acá raíz de 76 por 7 menos 5 al cuadrado más 3 por 8 listo chicos vamos a poner una división ya mejor para que no más 24 entre 6 listo chicos miren esa operación acá no hay paréntesis no cierto no hay paréntesis entonces ¿cuál es el orden? primero que debo empezar potenciación y radicación empiezo por ahí ¿cuánto es raíz de 36? 6 6 porque 6 por 7 ¿cuánto es 5 al cuadrado? 5 5 por 5 10 25 no 10 a ver perdón apaga el micrófono tengan cuidado chicos esto es potencia yo no estoy multiplicando esto no es 5 por 2 hay algunos que ponen así 5 por 2 eso está mal esto no es multiplicación esto de acá es 5 por 5 5 por 5 que es igual a 25 5 5 se multiplica dos veces 5 por 5 25 más 24 entre 6 ¿de ahí que sigue chicos? ¿de ahí que sigue? la multiplicación y la división claro se hacen los dos en este caso ¿ya? se hacen los dos ¿cuánto es 5 por 7? 42 menos 25 y divido 24 entre 6 ¿cuánto es 24 entre 6? 4 4 listo y luego ojo no voy a sumar acá ¿no? ¿qué hacemos? a ver repitan todos de izquierda 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 a derecha acá como ya todo es suma y recta es de izquierda a derecha entonces resto esto primero 42 menos 25 es 17 más 4 ¿cuánto sale la respuesta? 21 21 ¿listo chicos? ¿vieron? bien chicos vamos a continuar en la siguiente hora con más operaciones combinadas y de ahí les tomaré su prueba en esta primera hora ya les he tomado el Socrative ya estén al tanto del Socrative ¿bien? eso va a ser al final de la siguiente hora por ahora vamos a irnos un rato a descansar y luego volvemos en la siguiente hora ¿bien?